Con el paso de las horas crece el escándalo en el que se vio involucrado el catedrático Víctor de Currea Lugo, quien había sido nombrado por el presidente Gustavo Petro, embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. De Currea Lugo tuvo que declinar el nombramiento por señalamientos de acoso sexual mencionados por la congresista Jennifer Pedraza. Noticias Caracol pudo contactar a varias de las mujeres que aseguraron haber sido víctimas de acoso por parte de quien era su profesor. Pues Jorge Alfredo, dos de nuestras periodistas nos tienen sus testimonios. Empecemos con María Camila Roa. María Camila, usted habló con una de estas mujeres. ¿Qué le contó? Malú Televidentes, esta joven tenía 19 años cuando estudió en la Universidad Nacional y tomó una electiva que le dictó Víctor de Currea. Confirmamos que efectivamente esta joven fue a esta universidad en cuestión y también que en el tiempo que nos narró Víctor de Currea era el maestro de esta electiva. Lo confirmamos efectivamente. Ella cuenta que todo inició cuando él le mandó un mensaje a través de Twitter, que van a ver ustedes en sus pantallas. Ella nos mostró este pantallazo en el cual él la invitó a tomar un café. Ella cuenta que aceptó porque debido a su destacado desempeño académico en esta materia, pensó que la conversación iba a ser amena en torno a temas profesionales, pero después él la invitó a su apartamento. Este es el relato. Por petición de la misma víctima, protegemos su identidad. Él cambió el lugar de la cita más o menos 30 minutos antes. Habíamos quedado encontrándonos en un centro comercial y media hora antes programó la cita a un lugar más cerca de su casa. Se comportó muy bien en el café. Estábamos en un lugar público y en ningún momento hizo un comentario fuera de tono. Hablamos sobre la universidad, sobre el país, me dio consejos profesionales. Y cuando yo ya me dirigía a despedirme, él me comenta que acaba de publicar un nuevo libro que tiene las cajas en su casa y que sí podría pasar a la casa de él para entregarme una copia antes de que me fuera. Como la reunión en el café se había desarrollado con bastante normalidad, yo accedí a la invitación a su casa por el libro. Yo pensé que igual iba a ser un encuentro bastante corto porque me lo entregaría el libro y yo me iría. En este segundo escenario, según la joven, el profesor de Currea le hizo un tour por su apartamento. Le insistió en varias ocasiones que se pusiera cómoda, que se quitara su abrigo, a lo cual ella se negó. Y después de una conversación en la que ella nos manifiesta, era evidente su incomodidad. Él empezó a hacer comentarios sobre su aspecto físico. Le dijo que se sentía atraído hacia ella, es lo que cuenta la joven, y se lanzó a besarla. Desde que yo entré al apartamento me sentí en una situación de peligro y decidí adoptar el comportamiento que más pudiera mostrar mi inconformidad y mi incomodidad. Creo que mi instinto me decía algo aquí no está bien. Lo primero que me dijo fue cómo ponte cómoda. Me dijo que me quitara el abrigo, que pusiera mi maleta a un lado. Y la verdad, yo estaba tan incómoda y no me sentía para nada en seguridad que yo en ningún momento me quité el abrigo, por más que él lo insistió en múltiples ocasiones. La maleta la mantuve lo más cerca posible a mí todo el tiempo. Empezó a hablarme de su vida romántica, de sus problemas con sus exnovias, cuando vivía en otros países. Empezó a hacer comentarios sobre mi aspecto físico, que estaba muy bonita. Y empezó a decir que yo era muy inteligente y que eso lo atraía bastante. Después de un tiempo que él estaba hablando, se quedó en silencio. A pesar de que yo estaba al otro extremo del sofá, se lanzó a besarme. Yo todo el tiempo me refería a él como profesor. Incluso en ese momento dije, no, profe, por favor, no, esto no. Él se echó para atrás, se quedó callado y empezó a decirlo. Lo siento mucho, no me pude contener. La verdad, me parece muy atractiva. Esta mujer le dijo, nos dice claramente no al profesor de Correa cuando intentó besarla, lo que él respondió con una disculpa, argumentando que no había podido contenerse. Y le siguió diciendo en la conversación que tenía muchas ganas de besarla. Incluso después la invitó a ver una película en su habitación. Incluso con el tema de los diferentes países en los que había vivido, me recomendó que viera una película. Incluso sugirió que tenía la película en su casa y que si quería podíamos verla en ese momento. El único televisor en esa casa queda en su habitación. Y creo que ese momento fue uno de los momentos de alarma más importantes. Porque me quedó muy claro cuáles eran sus intenciones. Si he alcanzado a tener alguna duda hasta el momento. Salí corriendo del apartamento. La verdad, sentí como estaba en shock. También sentí un gran alivio porque sentí que había estado en una situación de peligro y que a pesar de todo había logrado salir a salvo. Me puse a llorar, me mandé un mensaje a una amiga. Ya tomé el ascensor, seguramente el portero me vio mi cara de desconcierto y me subí en el primer bus que vi pasar. Quería estar lo más lejos posible de ese apartamento y de ese señor. Esta joven que ustedes acaban de escuchar nos cuenta que aún no ha definido si va a entablar algún tipo de acción legal contra el profesor de Currea, que lo que ella quiere es dar a conocer su caso y que este no es un comportamiento aislado, según ella considera que conoció después por los testimonios que ha visto en los últimos días que él utilizó el mismo método con otras jóvenes estudiantes universitarias. Jorge Alfredo. Camila, gracias. Otra de nuestras reporteras, María Camila Jiménez, habló con otras dos jóvenes que aseguran lo mismo que las anteriores, haber sido víctimas de acoso por parte del profesor de Currea Lugo. Camila Jiménez también habló con dos mujeres que relataron lo que les pasó con el profesor de Currea Lugo. Camila, ¿qué dijeron ellas? Jorge, gracias. Llama mucho la atención que los relatos de las dos mujeres con las que tuve contacto terminaron siendo muy parecidos a los de la mujer con la que habló mi compañera María Camila Roa. Es como si se actuara de la misma manera en todos los casos. Al parecer un patrón de conducta, la primera de las mujeres con quien hablé, me dijo que los comentarios sobre su belleza comenzaron el primer día y aumentaron cuando ingresó a su semillero. Este es su relato. Pues mira, en ese momento tenía que unos 19 años y es muy duro como llegar como con esa ingenuidad que uno trae al colegio y darse cuenta que la realidad es otra. Entonces pues son comentarios que en ese momento yo dejé pasar. No les prestaba atención, decía como, ay sí, claro, dale. Ya luego entré a su semillero y digamos que las cosas cambiaron un poquito de tono porque siempre al final de alguna reunión o en su defecto después de alguna clase o entre las clases era, no, pero ven, ¿por qué no vamos a tomarnos un café? ¿Por qué no vamos a mi casa? A mi mamá siempre nunca me dejó ir a la casa de nadie, entonces yo pues no, no puedo, vivo lejos, entonces pues eso siempre se mantuvo así. Esta misma joven relató otros episodios. El más difícil de ellos, dice, se dio cuenta, se dio cuando siendo estudiante en la Universidad Javeriana acudió a una charla del profesor de Correa a la Universidad Nacional, escenario que le generaba cierto temor frente al cual el profesor de Correa se ofreció a acompañarla. Escuchemos lo que pasó allí. Ahí mismo llegamos a la puerta de la Nacional, pasó la mano por encima mío abrazándome, diciéndome, no te preocupes, tú conmigo acá estás segura, porque es que una niña como tú, chilla en esta universidad, tú eres muy linda para acá, entonces ven, yo te protejo y ir a abrazarme. Entonces yo estaba como, ok, estoy en un lugar desconocido, pues bueno, él es mi profesor, no me va a hacer nada. Y bueno, fuimos a la charla, después al salir me insistió y me insistió y me insistió a que fuera la casa de él, que estábamos cerquita, que aprovecháramos, que un café, que no pasaba nada, y pues yo le dije, no, lo siento, yo me tengo que volver a mi casa. Y pues ese día que como con un sinsabor en la boca, bastante amargo. Ya después, al día siguiente que nos vimos en la universidad, estábamos en su oficina, me acuerdo que estábamos discutiendo algo, precisamente el trabajo, y ya sentí como que me estaba invadiendo un poco mi espacio personal, diciéndome que yo era muy linda, que yo siempre le rechazaba los cafés, que por qué era tan difícil. Y yo le dije, mira, la verdad, ahorita tengo clase, me tengo que ir, y salí de la oficina de él. El otro testimonio me lo dio una mujer vía mensaje directo de Twitter. Con su autorización me permitió relatarlo. Ella me dice que lo de ella no trascendió porque no fue alumna del profesor de Correa, pero asegura que aún así le ofreció ser su monitora. Él me citó en su oficina para hablarlo. Yo fui sabiendo que no era posible y con algunos rumores que ya había escuchado de él, cuando llegué a su oficina, la conversación fue bastante incómoda y, en resumen, me dijo que fuera a su casa a ver una película que me estaba recomendando y que allá mirábamos lo de la monitoría. Que me le volara a mi pareja, que ese no era celoso. Ella se negó ahí. Pues, Camila, tanto los testimonios como los chats de las conversaciones que sostuvimos con quienes se declararon víctimas del profesor las pueden ver completas en nuestra página web. Hasta este momento, Noticias Caracol no ha podido establecer si hay alguna acción penal contra el profesor de Correa Lugo, quien a propósito nos acaba de responder vía chat que, abro comillas, ya he dado suficientes explicaciones en varios medios de comunicación sobre lo sucedido y prefiero guardar silencio hasta tomar una decisión con los abogados, cierro comillas. ¡Ya!